Esto lo seguimos en el Apsopar Yo quiero ver como ella los menea Mueve ese boom boom girl Quiero decirte, esto es lo que es el del dinero Quiero decirte, esto es lo que es el del dinero Ahora, mira, mire, ella lleva la idea a la puerta Son piedad sin sobresaltes, sin desfiles, sin detener roles en sus pies La instalación es de tocarse, mira la gente, la que te hayan y paro a la miga, venga, a la miga de C portafol, para las pregargas, los punta para arriba, va llegando a la serie, que pasan en el comfort party. En el centro de la marcha, 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 en más de 200 metros, donde podréis encontrar un sincín de sorpresas, Rampas, laberintos y cristales, fuentes volcantes, donde todo el mundo puede disfrutar, los papás con los hijos, las partidas de amiguetes, las parecitas de novios, un rey de cinco, una carcajada extraña y la energía sonrisa en los labios de los que contemplan los demás. Rampas, laberintos ygerísimos en los labios de Barcelona, la energía y las partidas de amiguetes, en los labios de Barcelona de Barcelona, el mundo puede disfrutar, los abiertos y la energía visitas todos los días aquí en la 25, la diversión de las bolsas que se encuentran en Pisa 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!